No lo tiren, no lo tiren, no lo tiren, no lo tiren a nadie, no, no, ya sé, chico. ¿Qué te pasa, man? Vicky Martin, los que tienen galahón que se preparen. No, los que tienen galahón, olviden del galahón, los que tienen en los de Life Breaker que se preparen. Tienen que matar los, tienen que matar los, los, los naios, vamos afuera. Caballero, uno para la izquierda y uno para la derecha, y tres en el medio. Y tres en el medio, exactamente. Eche que le cua. Eh, vean ustedes cuántas veces he hecho esto ya. Vamos, que estoy en el medio. Uno para, uno que vaya para la izquierda, uno que vaya para ahí. A ver, para la derecha, que le mueven. ¡Pipo! ¡Ay, Dios mío! ¡Mátalo! Va a estar el tipo, va a estar el tipo. Espérate, espérate. Dato, Dato, ¿te vas a cogerle tú? Eh, no, 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 yo me voy a cogerlo. A ver, yo lo coge, yo lo coge. Ya, tú cogele. Vamos A ver No, 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 tú vayas ahí Todavía Ya arriba, vay por medio, sí, tú vay por medio Vay por medio Quédate ahí, tú vayas Todavía vayas a matar No, no, un tipo que va a salir por aquí ridito Un tipo que va a salir por aquí ridito por detrás de ti ahora Va a salir uno también Cabajero, cabajero Venga, hay perna ahí ¿Para otra marito? ¿Para allá? Ya, es night train Ustedes night train para ahí Tienen que matar todos Tranquilo, 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 tranquilo Tengo para revivirme antes de mamá Oye, tiene un tipo para allá Tiene un tipo para allá No, hay perna doblos Oye, hay perna Hay que matar todos No, no hay perna No lo terminen de matar No maten al norte espada No maten al norte espada Todavía Oye, oye El negocio A porter espada no lo maten AlER al logro caballero vamos tienen que subirse porque tienen que subirse arriba ya hay uno muerto ya maten al logro, maten al logro, apúrense matenlo apúrense, 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 apúrense apúrense, apúrense, apúrense coño pero coño men, oh my god ya perdieron ya no, lo pasaron, lo pasaron, lo pasaron a alguien le dieron, me dieron los pies ahora a mi me dieron también las botas con este muñequito me pasa coño si, ahora, hay que matarse para coger el cobre debe matarse todo el mundo yo tengo, me quedan 5 si me muero me lo van a